Que nadie sepa mi sufrir en la voz de Chuyú, vamos a bailar, venga No te asombres si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos rojos negros, alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará Llegando con decir que un hombre cambió mi suerte, se burlarán de mi que nadie sepa mi sufrir La pandilla No te asombres si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos rojos negros, alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará Llegando con decir que un hombre cambió mi suerte, se burlarán de mi que nadie sepa mi sufrir La pandilla La pandilla Amor de mis amores, amor mío que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará Llegando con decir que un hombre cambió mi suerte, se burlarán de mi que nadie sepa mi sufrir La pandilla Amor de mis amores, si me alejo de ti es porque he comprendido Llegando con decir que un hombre cambió mi sufrir Llegando con el mío Y otra vez volveré a ser el errante drogador que va en busca del amor El amor de otro querer Se perdió el serapia azul, sobre brillaba la ilusión Vuelve la desolación, vivo sin luz Y si me alejo de ti es porque yo quisiera que seas muy feliz aunque mi amor se muera Me voy para llevar mis sueños tan queridos Me voy con el afán de no ser comprendido Si me alejo de ti es porque he comprendido Que eres la nube gris que nubla mi camino Me voy para dejar que cambie tu destino Que seas muy feliz mientras yo busco el mío Y otra vez volveré a ser el errante drogador que va en busca del amor El amor de otro querer Se perdió el serapia azul donde brillaba la ilusión Vuelve la desolación, vivo sin luz Muévelo chiquitita, muévelo chiquitita Y otra vez volveré a ser el errante drogador que va en busca del amor El amor de otro querer Se perdió el serapia azul donde brillaba la ilusión Vuelve la desolación, vivo sin luz Música 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 Quiero dedicar esta bonita melodía Para todas las mujeres que traen brasier Eso, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve No, no, este no es el mambo número ocho, ya me pasé Esto dice Vamos a bailar con Perico y La bandilla Ya la viste, ya la viste, ya la viste, ya la viste, grita bien, ¿verdad? Dice así ¡Bailamos! Música Muchachona, muchachona, arreglate el sostén Que allá arriba en la loma Se formó el berén-bén-bén Que se baila suavecito Como el baile de los brazos Con un paso pa' delante Con un paso pa' atrás Paso pa' delante Paso pa' atrás Se mueve la cintura y todo lo demás Paso pa' delante Paso pa' atrás Se mueve la cintura y todo lo demás Música Muchachona, muchachona Arreglate el sostén Que allá arriba en la loma Se formó el berén-bén-bén Que se baila suavecito Como el baile de los brazos Con un paso pa' delante Con un paso pa' atrás Se mueve la barriga y todo lo demás Paso pa' delante Paso pa' atrás Se mueve la barriga y todo lo demás Música Música Arriba y abajo Arriba y abajo Sí, 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 sí Sabrosito Sabrosito Recepra Música 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 Música